En este vídeo voy a hablar un poco sobre la compatibilidad de Mac y de Windows. Pro Tools básicamente es totalmente compatible con ambas plataformas, tanto Windows como Mac OS. La única diferencia tal vez sustancial que podríamos considerar en estos casos es el tema de el teclado por un lado y convenciones de archivos, de nombres, nomenclaturas y otras cosas. Entonces quiero mencionar algunas de estas cosas. Las sesiones se guardan dentro de una carpeta y dentro de esa carpeta hay un archivo que se llama PTX o termina más bien con una extensión que se llama PTX. Pro Tools pues es la extensión, es como la sesión. Anteriormente eran PTF o PTS hace muchos años. Actualmente a partir de Pro Tools 10 los archivos de la sesión tienen extensión PTX. Y eso es igual en Mac y en PC. En este caso estoy trabajando en una Mac pero eso no es impedimento tampoco. Lo que están viendo aquí es un teclado virtual de la Mac y vamos a hablar un poco de las compatibilidades y las equivalencias entre las teclas. Por ejemplo Command que es esta tecla que estoy apretando en este momento. Esta de aquí, esta, Command, en Windows no es Command sino que es Control. Entonces por ejemplo en Windows si hacemos copio es Control-C y Paste-Control-UV. En la Mac va a ser Command-C y Command-V. Luego tenemos otra tecla que es esta tecla gris que estoy oprimiendo aquí. Esta que parece como un carrito del Super moviéndose hacia la derecha. Esa tecla es Alt o es Option. Es exactamente lo mismo. De hecho si tú volteas a tu teclado vas a ver que normalmente dice Alt. En muchas computadoras dice Alt. En algunas otras dice Option. Si estamos hablando de una Mac yo voy a tratar de llamarle Option a esa tecla y es exactamente lo mismo si le llamas Alt. Pero bueno a mí me van a estar escuchando decir Alt-Option. No es que sean dos teclas, es exactamente la misma. Nada más que en Windows le vamos a llamar Alt. En Mac le llamamos Option. Luego esta tecla que estoy apretando en este momento se llama Control o Control. En Windows la tecla de Control pues ya la habíamos visto. Control es el equivalente de Command. Entonces ¿cuál es esta tecla? Pues es la tecla que tiene el simbolito de Windows. Entonces cuando yo me refiero a Control en Mac tú vas a pensar en la tecla de Windows si es que estás trabajando en el sistema operativo Windows. Más arriba aquí tenemos la tecla de mayúscula. En inglés le llamamos Shift. Tenemos dos, una de cada lado. Del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces si hablamos de mayúsculas o Shift es lo mismo. Nada más no confundirla por favor con esta que es Caps Lock. Esta es para de alguna forma apretar siempre mayúsculas. Incluso en el teclado cuando haces Caps Lock te queda activado un indicador, un foquito. Entonces pues bueno Caps Lock no es lo mismo que Shift. ¿Qué otras teclas tenemos por ahí? Tabulador. Esta tecla de tabulador. Return. Aquí apreté Return. Este Return es diferente que Enter. Enter nos permite hacer una memoria. Pero si te fijas Enter que es la tecla que está a la derecha en el teclado numérico es diferente que Return. Tenemos las flechitas, etc. Entonces bueno, las modificadoras principales son Command, Option, Control y Shift. En Windows en vez de Command es Control, en vez de Option es Alt, en vez de Control de la Mac sería la teclita de Windows y Shift es mayúscula es lo mismo. Ok. A Pro Tools no le gusta mucho usar teclas raras como la ñ, acentos, diéresis, acentos invertidos, circunflejos, etc. Entonces traten de evitar ese tipo de nomenclaturas y símbolos. Tampoco le gustan mucho las diagonales, algunos guiones y algunas otras cosas, dos puntos, asteriscos, símbolos extraños. Yo recomiendo que no los uses en sesiones porque eso puede llegar a provocar ciertos problemas. Pero en general, la verdad es que la experiencia de trabajar con Pro Tools tanto en Windows como en Mac es muy similar una vez que lo echas a andar. Para echarlo a andar, bueno, tenemos ahí sus pequeñas diferencias, pero en esencia cualquier interfaz que reconozca tu sistema operativo, si el sistema operativo la reconoce puedes trabajar con ella, Pro Tools es muy probable que pueda trabajar con ella también. Bueno, pues esto es una breve explicación de las teclas, modificadoras y compatibilidad general entre Mac y PC. Nos vemos en el próximo video, que tengan un aprendizaje muy feliz y aquí te espero con más videos.